Efraín Maturana Dos meses han pasado y yo rogándote Mis detalles te han llegado y no quieres ceder Te he insistido, sabes que no te quiero perder Pero tú sigues tranquilo ignorándome Has decidido no seguir conmigo Otro es el camino y es tu decisión Tu indiferencia para mí es muy dura Sácame de dudas, ¿cuál es tu razón? Sabes muy bien que no quiero perderte Y si así lo quieres, no puedo decir adiós A ti te gusta que te estén rogando Ya me estoy cansando y eso es lo peor Ya te he insistido más de lo que he podido No te quiero perder, pero he decidido Y si quieres volver, este es tu destino Aquí te esperaré para estar contigo Ya no te insisto más, te lo juro por Dios Y si es tu decisión, mejor me alejaré Ya te he insistido más de lo que he podido No te quiero perder, pero has decidido Y si quieres volver, este es tu destino Aquí te esperaré para estar contigo Y si quieres volver, este es tu destino Y si quieres volver, este es tu destino Y si quieres volver, este es tu destino Y este es el sonido de Echo Records El reloj sigue su marcha sin complicación Las horas y los minutos me marcan la edad Los segundos pretenciosos llegan a mirar Para dar punto final a esta relación Voy a extrañar el roce de tu cuerpo Cada madrugada oyendo tu voz Pero del todo este amor no está muerto Por eso es que vengo a pedirte amor Sabes muy bien que no quiero perderte Y si así lo quieres, loco decir adiós A ti te gusta es que te estén rogando Ya me estoy cansando y eso es lo peor Ya te he insistido más de lo que he podido No te quiero perder pero has decidido Y si quieres volver, ese es tu destino Aquí te esperaré para estar contigo Ya no te insisto más, te lo juro por Dios Y si es tu decisión, mejor me alejaré Ya te he insistido más de lo que he podido No te quiero perder pero he decidido Y si quieres volver, ese es tu destino Aquí te esperaré para estar contigo ¡Avenza la tarde, hoy es el día!